En este momento, más del 50% del mundo no sabe que hay un Dios que un día murió en una cruz por ellos. Tenemos el gran privilegio de enviar misioneros a las naciones. Realmente es un privilegio muy grande porque allí estamos impactando tierras donde nunca llegaremos a andar nosotros físicamente, pero podemos tener una influencia muy grande en cambiar la historia para muchas vidas. De aquí de Colombia tenemos muy buenos misioneros y realmente lo único que nosotros podemos llevar de esta tierra con nosotros son las almas que ganamos para el Señor. Quiero animarles a que participen en misiones hasta donde les sea posible. Siempre es buena inversión, tanto de dinero como de tiempo, como el Señor les guíe.